Con este revuelo de un nuevo juego de Pokémon he visto varios comentarios diciendo que sería increíble un nuevo Pokémon de NFTs y demás Evidentemente creo que Nintendo van a ser los últimos, aunque ya han manifestado que les gustaría hacer algo con NFTs y Blockchain Pero no creo que vayan a ser, digamos que los próximos en cuanto a sacar NFTs Aún así, os voy a decir una serie de juegos que ya están disponibles y que están inspirados, vamos a decir, en Pokémon Así que si os parece bien, vamos allá Pero antes vamos a diferenciar dos ramas de Pokémon Es decir, está la rama de Pokémon como videojuegos que conocemos Luego está la rama de coleccionables, el juego de cartas que sacaron Que realmente al final se acaba utilizando un juego en el que prácticamente nadie juega, vamos a decir Y está yendo como muy a coleccionables De hecho, hace poco Logan Paul pagó 3,5 millones por esta caja que estaba sellada de la primera edición de Pokémon Que no se había abierto y de hecho la tenía desde 2020 No la ha abierto porque era la única en el mundo que existía Y resulta que varios comentarios decían que esto podía haber sido un timo, etc Y finalmente la ha abierto hace un mes, dos meses y era una estafa Básicamente lo que había ahí dentro no era original Y básicamente pues ha perdido 3 millones y medio de dólares En algo que no tiene valor, ¿no? Esto evidentemente la gente empezó a decir que con NFTs no pasaría Porque en cualquier momento puede saber que el original es el creado por Pokémon Y no habría ningún tipo de problema en cuanto al respecto Pero bueno, esto ya es otro tema, ya hablaremos en un futuro Vamos a hablar del juego de Pokémon como tal El primero de los juegos tiene bastante historia Y es que este juego nació en 2020, si no me equivoco Yo lo compré en 2020 como tal y es que salió en un Kickstarter ¿Qué significa esto? Pues realmente no estaban ni los juegos Play to Air ni nada por el estilo existía Lo único que hacían es que aquí el nombre del juego es Chain Monsters Porque eran Pokémon, por así decirlo, bueno, monstruos Que tenían lugar dentro de la blockchain Que esto hasta el momento pues era como muy peculiar Y digamos que facilitaba el intercambio, etc. En resumidas cuentas salía en un Kickstarter ¿Qué es un Kickstarter? Pues bueno, es esta web en la que la gente pues pone proyectos Por ejemplo, que podéis decir Oye, voy a inventar una fregona espectacular Y entonces pues la gente pone dinero Y cuando pues básicamente apoyan el proyecto Cuando sale el proyecto pues te lo dan o lo que hayas comprado Por ejemplo, en este caso yo no sé si pagué 10 dólares o 20 dólares Y luego pues si el juego iba a valer 40 Pues me lo llevé por 20 dólares y una edición especial, etc. Básicamente tienes beneficios por haber apoyado el proyecto El caso es que he intentado jugar varias veces Y no sé por qué siempre daba error Luego sacaron como diferentes drops de cosas dentro del juego, etc. Y el desarrollo es hiper lento Y hoy he ido a entrar y básicamente podía... De hecho, bueno, tienen un mercado y demás todo esto por dentro Que es una locura He ido a entrar y he visto que estaba disponible para descargarlo De hecho, no sé dónde lo tengo Vale, aquí sí, de hecho lo puedo descargar para enseñaroslo Y bueno, el aspecto que tiene es algo tal que así se supone La versión beta, la beta cerrada Que solamente la puedes tener Si realmente tienes acceso como tal O ha sido como un baker Que es la gente que compró en su momento Si queréis hacemos un vídeo al respecto No he jugado ni nada, os voy a enseñar el trailer Pero me parece curioso porque hace ya muchos meses Cuando empecé a hacer juegos play to earn o NFTs aquí en el canal Este fue el primer vídeo que yo quería traer Porque realmente no tiene token Es un juego que solamente es como tal Play to earn, blockchain y demás Es decir, no hay token Simplemente pues lo que tienes dentro del juego Lo que vayas encontrando lo puedes intercambiar Pero todo está basado en blockchain Para que no haya timos, no haya cosas raras Y está todo digamos que en la propia blockchain Que creo que es suya creada por ellos Si no me equivoco Así que bueno, me parece una locura Esto simplemente es pues como se ve la versión alfa Y ahora está la versión que si queréis en un futuro Pues la podemos jugar aquí en el canal Y demás para ver como es De hecho el vídeo oficial tiene 4.000 visualizaciones Desde marzo de 2021 Que fue cuando yo empecé a querer subir Y empezar a compartir por los juegos que yo ya estaba Pues yo empecé en 2020 Ya fundando con este juego como tal Es decir, siendo baker de este juego Y demás Pero bueno, simplemente como curiosidad os lo digo El resto de juegos sí que son todos play to earn Y están en blockchain Y son como más modernos Luego hay otros tantos juegos que yo no conocía Hasta que me he puesto a investigar el día de hoy Devolution, en mi vida lo había escuchado Vamos a ver el trailer porque no lo he visto Simplemente quería verlo ahora todos juntos Y lo sacaron en noviembre de 2021 Básicamente pues es un juego inspirado Con evoluciones, pokémons y demás Hace 4, bueno hace un tiempo Llegaron 4 meteoritos Diferentes tipos Vaya que novedad Eléctrico, fuego, agua y demás Estoy un poco hater la verdad Porque me da rabia que cuando la gente copia algo Y lo hace mal, ¿no? Por así decirlo Ahora he enseñado otros proyectos Que sí que tiene mucha mejor pinte Y ha innovado bastante Pero no sé por qué quería enseñaros este Porque lo he encontrado Y he dicho Pues ok Vale, no me enseñar los pokémons Ojo, espérate que igual me callo la boca Hay aquí Devolution Metaverse Official Game Trailer Espérate, eh Lo han sacado el 13 de enero de 2022 Es decir, esto está calentito Recién sacado el horno Espérate, eh Ojo Ojo, eh Que aquí hemos pasado al 3D, eh Espérate que igual me callo la boca Y estoy mejor que pokémons Leyendas Arceus Bueno, 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 bueno Espectacular Me quedo loco Voy a subir un vídeo de este Le voy a contactar, por favor Este juego es espectacular Parece un poco aquí Naruto, ¿no? En plan, zorro de nueve colas Aldea quemada Desmayado No sé si lo estáis escuchando, la verdad Bueno, simplemente Voy a intentar nuestro metaverso Se va a ver en 3D De aquí al juego, pues Queda bastante, la verdad Bueno, pues un juego más, ¿no? Del estilo Hay otros juegos Que es que no vamos ni a entrar en ellos No sé ni cómo tiene 26.000 seguidores Es que todo lo que tenga Monster Polka Monster He visto tantísimos Monster No sé qué Mon y demás Que es que Es lo que os digo Que encima de copiar Además de esto Lo copian mal, ¿no? En este caso Pues solamente hay IDUs Que básicamente es Pedir financiación 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 Y todo lo que veo Es financiación Pero bueno Vamos a ser más positivos Y vamos a ver realmente Proyectos buenos Uno de los más top Es Untamed Isles Básicamente es un juego Que es que No os lo explico Os lo enseño Bueno, hay que decir Que tienen bastantes trailers Con información No os voy a engañar Y el juego no se ve nada mal Esto es de hace 5 meses Como estáis viendo aquí Supuestamente era todo evolucionado Pero no tienen Digamos que mucho más Enseñado como tal Pero así es como se va a ver Es decir Bueno, te encuentras a alguien Os peleáis y demás Todavía está Work in progress Muy muy verde Luego vamos a ver Cómo hay evolucionado Porque ese es el trailer Como tal Del juego Es un MMORPG Que dura 5 minutos Esto Pero bueno Así es como más o menos Te vas a ver Es decir Vais corriendo Te vas a encontrar con otro Y básicamente Le echas un combate Y tú puedes ver Cómo están combatiendo Entre ellos Esto mola un montón La verdad Cuando ves a dos O sea Puedes ver un combate Vas a ir corriendo Y de repente Ostras Están pegando a dos A ver Y ves que Pokémon tiene O sea Esto como tal Me parece espectacular La verdad O sea Si Pokémon hiciese esto bien Sería espectacular Y Realmente en cuanto a que Pokémon Se meta en NFTs Y todas estas grandes empresas Pero sobre todo Se meta en NFTs No de cara a juegos Etcétera Sino como colecciones O sea Como al final es un NFT Y por mucho que lo puedas utilizar Dentro de un juego No deja de ser un NFT La gente lo va a utilizar Como coleccionismo Igual que ahora Los juegos de cartas De Pokémon Nadie juega A los juegos como tal Pero Logan Paul Paga 3 millones Por una colección De hace 20 años Entonces Esto es lo que os digo Que tiene un valor Espectacular Para los coleccionistas Que es otra gente distinta En muchas ocasiones La misma gente Que juega videojuegos Pero para que veáis Como todas las ramas Que tiene cada cosa Porque la gente Paga millones por un sello Es un sello O paga millones Por una moneda De un céntimo Del Vaticano De 1999 Pues por ese valor Por esa exclusividad Y por qué hay pocas Etcétera Pero claro Nunca han visto exactamente Como de pocas Podía haber Sin embargo Ahora si que puedes saber Pues que si tienes un Charizard Del primer juego de Pokémon Que sacaron en la historia De un NFT Solamente hay 300 en el mundo Y lo puedes ver Y lo puedes ver Entonces sabes exactamente La exclusividad De lo que tienes Ahora mismo Cuantos Charizard hay De la primera colección De demás Y todo esto No lo sabes Entonces tienes uno Que igual dices Que vale 250 mil dólares Pero No lo sabes Entonces bueno Básicamente Eso es un poco Mientras que estamos viendo El gameplay No tiene nada de mala pinta La verdad Está basado en un juego O sea en un libro Perdón No Ostras No había visto yo Este libro La verdad No sabía que había un libro Como tal Tiene un short Subido de hace De nada De hace de Nada Menos de 2-3 semanas Y eso es como un minijuego De capturar bichos O sea como Capturarlos como tal Pues vas a tener que Perseguirles con una red Y capturarlo Ah y vas a estar con Ostras Esto si que está guay Es decir Vas a estar en un mundo Con más gente Porque es un medio RPG Donde vas a tener que luchar Por ver quien lo capture Es decir Sale por ejemplo Hay un Zartos O lo que sea Y tu vas a tener que ir Corriendo detrás Para capturarlo A la vez que va a haber 50 personas Que van a estar también Igual lo quieren capturar Esto está muy guay La verdad eh Luego hay otro juego Que también tiene bastante De buena pinta Rebomón No os lo digo en broma De verdad De hecho tienen la web Creo que Malcaide habló con ellos Y yo leí una canción También con ellos Si no me equivoco Tienen su token Tienen todo Básicamente es como una ciudad En realidad virtual Es decir Esto ya está funcional Y demás Voy a ver si encuentro algún trailer Y quiero enseñaros un trailer Porque realmente es Como lo que mejor funciona Y es donde más luce ¿No? Al final el juego Vale Estás comprando Si, si El trailer del juego ¿Eh? Vale Compras cosas Ven a jugar Rebomón Venga voy a jugar un poquito Rebomón Bueno Básicamente es como un Como de Central Land Pero con Pokémon Como estáis viendo aquí Solo que visualmente Pues Tiene las limitaciones Que tiene Me da rabia Cuando no enseñan el gameplay ¿Sabes? Tu juego no es este Esto no es Pokémon Go ¿No? Que está en la realidad Como vimos aquel Aquella vez del metaverso De Niantic ¿No? De la gente de Pokémon Lo que estaban haciendo y demás Tu juego es este Entonces enséñame el juego De verdad A ver Aquí hice una animación Para felicitar el año A ver si encuentro gameplay Bueno aquí hay gameplay De la alfa De este tipo que está jugando De hace 5 meses Evidentemente habrá mejorado Pero bueno Para que veáis Se ve así Porque cuando juegas Con las gafas de Oculus En realidad virtual Tienes como dos ojos Igual Es un poco difícil de explicar Pero básicamente Se ve así Por el formato En el que En el que él está jugando Y demás Evidentemente esto también Puede cambiar Pero bueno Para que veamos Si el juego se ve guay O sea es decir Ataque fuego No sé qué Y estás todo viendo En realidad aumentada Es decir Te viene aquí una llamarada Y o sea en realidad virtual Y o sea como que muy inmersivo ¿No? Evidentemente Yo siempre sigo diciendo esto Y es que me parece muy difícil Que todos acabemos Utilizando esto Es decir Yo he tenido varios formatos Tengo como los más nuevos Que han ido sacando Y apenas los utilizo En muchas ocasiones Porque es incómodo De tenerlos puestos Cansa Te puedes marear Tienes que tenerlo conectado Al ordenador Con cables Entonces claro Son caros Entonces Si apenas a día de hoy La gente tiene dinero Para un ordenador Una computadora buena Imagínate Computadora buena Voy a silenciarlo Porque luego a veces Como los radios van un poco raros Imaginaos Una buena computadora Y además Los cientos de dólares Que vale esto Entonces La gente que va a poder jugar Es muy poca en realidad Entonces por eso Creo que Es más fácil Dar un paso atrás Y hacer todos los juegos Para la versión móvil A buena calidad Que es lo que tiene acceso Todo el mundo Todo el mundo tiene smartphones A día de hoy De hecho hay más smartphones Que humanos Entonces creo que es como el paso Para luego después Venir aquí Pero sin duda alguna Si tienes todas las herramientas Jugar a este juego Bien hecho Es espectacular De hecho me gustaría hacer un vídeo Sobre Rebomón Y explicarlo todo bien Porque lo tiene muy bien hecho El comprar pociones Y el nivel de inmersión Es una locura La verdad Pero bueno Otra alternativa Para tenerlo Digamos que un Pokémon En realidad virtual Que hay poco Y ahora no os voy a engañar Yo no conocía NFT Champions Que como estáis viendo aquí Son Es este juego El cual sacaron el trailer Hace ya dos meses y pico Es un juego de NFT Evidentemente Se llama NFT Champions Voy a bajar un poco el audio Perdonad Pero es que luego Se me descompensan Y como estáis viendo Pues el juego Se ve espectacular La verdad Y teniendo en cuenta Que todo esto Será de NFT No conocía este proyecto Hasta hoy Que ha sido cuando lo he encontrado Y me parece La verdad Que todos los que hemos visto Se ve bastante guay Batallas de 3 contra 3 Para conseguir premios Y demás Un poco como un Axie ¿No? Entiendo Pero con Pokémon Diferentes entornos Con lo que estamos viendo aquí A ver que tal Pero si se ve bastante guay Os lo digo en serio No me ataque Movimientos Counter Bueno Muy inspirado en Pokémon Que al final Cuando juegas a un Pokémon nuevo Salen nuevos Pokémon Pues estos podrían ser Tus nuevos Pokémon Es decir Podrías coger casi el mismo El mismo cariño ¿No? Pero se ve bastante chulo Sinceramente Este juego también puede tener Potencial Porque ya simplemente A nivel visual Pues ya entra un poco Por los ojos ¿No? Se llama NFT Champions Si tenéis toda la información Os la pondré en la descripción O buscarlo también Y bueno Eso es un poco todo Estamos todo deseando Que igual Pokémon Pues saque algo espectacular La verdad Pero poco a poco Y sobre todo Que si se duermen mucho En algún momento Alguien de estos Va a sacar un juego Que sea increíble Incluso mejor que Pokémon Y lo acabaremos jugando Porque simplemente Pues tendrá NFTs Tendrá Blockchain Tendrá todo esto Que estamos buscando Muchas veces En los juegos Play to Earth Y que al final Pues tendrá este potencial No será Pokémon Porque al final Lo que más vende de Pokémon Es su nombre Pero bueno Evidentemente Si es divertido Pues lo jugaremos Aquí en el canal Pero bueno Esto es un poco todo Me merecía hacer este vídeo La verdad Sobre todo También para hablar El tema del coleccionismo De Pokémon Que los primeros NFTs Que saquen de Pokémon Va a ser una locura Y simplemente Pues bueno Para ver un poco Como está todo Y aprovechando ahora Que está Pokémon Tan increíble Yo estoy jugando un montón Al Pokémon De la Switch La verdad Leyendas de Arceus Y me está gustando bastante Hacía muchísimos años Que yo no jugaba Pokémon Y me ha gustado un montón La verdad Chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Sobre todo Y adiós